Marlon Arturo Romero ha sido detenido por la policía, ya que durante un trabajo de investigación se le encontró en su propiedad estas matas de marihuana y algunas porciones pequeñas. Seis porciones pequeñas, medianas, tres plantas en su estado natural, tallo y raíz de marihuana, la cantidad de 43 dólares en efectivo producto de la venta de la droga, también se le comisó un celular. El detenido acepta la posesión de la droga, pero trata de justificarlo en su adicción a la hierba. No, no es mi propiedad, es una propiedad de un familiar mío que yo estoy cuidando la casa. ¿Y las plantas eran suyas? Sí, las plantas sí, eran dos pequeñitas. ¿Para qué las ha utilizado usted? Para fumar yo, de verdad para fumar yo, ya le había quitado la mayoría de hojas a los chirriones que llegaron de una. ¿Pero ya sabe qué talito? Sí, sí, ya, por eso estoy aquí, pues ni modo. La policía asegura que el detenido se dedicaba al comercio de la marihuana en pequeño, en la zona del Cantón El Taurete, en San Francisco, Javier. Viene a enriquecer el trabajo policial, ya que se evita que muchos jóvenes sigan consumiendo este tipo de drogas, que no son nada bien para la familia y la ciudadanía salvadoreña. La PNC recomienda abstenerse de cultivar estas plantas para evitar problemas con la justicia al ser descubierto. Para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.